Toda la producción científica nos debe ayudar a cambiar las realidades y avanzar en el ejercicio y el goce de derechos por parte de quienes son las vulneradas y les vulnerables en nuestra sociedad. Y me parece que un poco lo que está haciendo la universidad de a poco, como decíamos, es empezar a abrirse a hacer una universidad con perspectiva de género y generar conocimiento con perspectiva de género que conlleva... Me parece justamente que el mayor logro es reconocer que también las universidades estamos atravesadas por la misma dinámica de toda la sociedad, que deja a las mujeres en situación de desventaja. Entonces que, aun si no hay una situación de violencia, sí hay todo un campo para trabajar, que es la desigualdad estructural en la que está organizada la sociedad y todas las instituciones que nos hemos dado para vivir en sociedad, incluida, por supuesto, la universidad. Y sí tiene que ver con empezar a entender de otro modo cómo se expresa el régimen sexogenérico heteropatriarcal adentro de la universidad y cómo nosotras mismas lo expresamos, lo naturalizamos o no, lo podemos criticar algunas veces y otras no. Somos también sujetos, sujetas criadas, creadas y criadas en ese sistema y en ese régimen sexogenérico. Entonces es una tensión permanente con lo que hemos aprendido, con lo que está naturalizado y con lo que permanentemente nos propone seguir haciendo la institución en la que trabajamos. ¡Suscríbete al canal!